La talentosa actriz, directora y presentadora española, Silvia Tortosa, ha fallecido a la edad de 77 años en Barcelona tras una valiente batalla contra el cáncer. Su partida, deja un vacío irreparable en la industria del entretenimiento, donde dejó una huella imborrable a lo largo de seis décadas. Con una trayectoria en el cine, teatro y televisión, esta querida y talentosa actriz, fue aclamada por su papel en pánico en el transiberiano y aplauso. Desde la Unión de Actores y Actrices de España, se expresaron condolencias y agradecimientos hacia la talentosa artista, destacando su contribución al mundo del espectáculo. La noticia de su fallecimiento, se difundió ampliamente en las redes sociales, que se inundaron de emotivos mensajes de despedida y reconocimiento. La agencia que representaba a Tortosa, confirmó la causa de su muerte, destacando su lucha discreta pero valiente contra la enfermedad. Tortosa incursionó en diversos ámbitos artísticos, desde la actuación hasta la dirección de cine, pasando por la presentación en televisión. Su versatilidad la llevó a participar en numerosas obras de teatro y producciones cinematográficas, dejando un legado perdurable en la memoria colectiva. Además de su prolífica carrera profesional, compartió aspectos de su vida personal, revelando su diagnóstico de cáncer en una entrevista en 2019. Aunque se alejó de los escenarios en sus últimos años, Silvia mantuvo su presencia en las pantallas como presentadora del programa titulado, En casa contigo. En su última entrevista en 2021 para la revista 10 minutos, la actriz reflexionó sobre su vida y carrera, mostrando gratitud por las oportunidades que le brindó el mundo del espectáculo. Hoy, su legado perdurará en la memoria de quienes la admiraron y disfrutaron de su talento. La partida de Silvia Tortosa deja un profundo pesar en la comunidad artística, y en sus miles de seguidores, pero su memoria continuará viva a través de su obra y su impacto en el mundo del entretenimiento. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!